¿Por qué me quieres tú dejar, Carolina? ¿Por qué me quieres tú dejar cada día? Sin ti, ¿qué haría? Tú eres mi vida ¿Cómo podría yo vivir sin tu amor? No sé qué haré si faltas tú ¿Por qué me quieres tú dejar, Carolina? ¿Por qué me quieres tú dejar cada día? Sin ti, ¿qué haría? Tú eres mi vida Tú no comprendes mi dolor Por tu amor Por tu amor Sin ti, ¿qué haría? Tú eres mi vida No, 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 no ¿Por qué me quieres tú dejar, Carolina? ¿Por qué me quieres tú dejar cada día? No sé qué haré si faltas tú Junto a mí ¿Por qué me quieres tú dejar? No sé qué haré si faltas tú ¿Por qué me quieres tú dejar? No sé qué haré si faltas tú dejar cada día? No sé qué haré si faltas tú Gracias.